Los recursos económicos del Programa Federal Niños y Niñas de Madres Trabajadoras fueron entregados a beneficiarios del municipio de Ciudad Fernández, alrededor de 100 órdenes de pago. Mencionó Joel Alejandro Maldonado, integrante de Servidores de la Nación en Ciudad Fernández, quien dijo que los beneficiarios son los que anteriormente se encontraban en el padrón de estancias infantiles de Cedesol. Ya por ahí se empezó a entregar el apoyo a niños y niñas de madres trabajadoras, que antes era el de estancias infantiles. Ya por ahí se entregaron más de 100 órdenes de pago aquí en el municipio de Ciudad Fernández y todavía nos faltan algunas poquitas por entregar. Se les está llamando a las mamás directamente o visitando el domicilio para entregarles su orden de pago. Son 1.600 bimestrales, pero en esta ocasión les llegó los dos bimestres juntos, 3.200 pesos. Ahorita solamente estamos trabajando con las que ya tenían a sus niños en las estancias infantiles. Tienen que tener un periodo de seis meses en la estancia infantil para poder ser beneficiarios del apoyo. Vamos a seguir registrando, va a haber nuevos ingresos más adelante. Ya se les va a presentar más adelante la convocatoria.